Música Continuamos aquí en la cuarta feria de emprendimientos patrimoniales visitando uno de los stands muy especiales como los que hay aquí y es el del corregimiento de Santa Elena y pues que más va a caracterizar el corregimiento de Santa Elena que las flores Hola, bienvenida y cuéntanos cuál es tu nombre Muy buenas noches, mi nombre es María Rubiela Sánchez Sánchez del corregimiento de Santa Elena soy silletera hace más de 50 años María Rubiela, pues bueno, háblanos un poquito de lo que tienes aquí exhibido en la feria vemos que tienes una cantidad y una variedad de flores realmente importante Sí, pues yo soy venta de flores mi emprendimiento es venta de flores y decoración yo soy decoradora en este momento hay mucha variedad de flores hay claveles, hay cartuchos, hay girasoles, margaritas están los cartuchos amarillos y los cartuchos blancos están las margaritas, están los gladiolos está la gizofilia los claveles de todos los colores este es el follaje follaje amarillo bueno, hay mucha variedad están los girasoles que llaman mucho la atención y las rosas, las rosas no pueden faltar claro que sí y bueno, hablemos un poco de la variedad que tienes acá estas flores son por épocas o se cultivan durante todo el año? todo el año se cultivan ¿y todo el tiempo tienes comercialización entonces del producto? todo el tiempo tengo comercialización de productos ¿a través de qué medios comercializas las flores? ¿dónde las pueden encontrar? yo tengo un puesto de flores en el parque del poblado excelente, háblanos un poco de eso ¿cómo es el público que te visita? ¿cómo son las ventas? eso es muy relativo o sea, a veces pues están las épocas que son el día de la mujer el 8 de marzo el día de la madre el día del amor y la amistad la feria de las flores obviamente porque en agosto se venden muchas flores se hacen muchos arreglos yo soy silletera y comercializo silletas acá a nivel nacional e internacional también si en la corporación donde yo tengo el contrato de la silleta me mandan para otro lado yo voy, estoy dispuesta a ir a cualquier lado excelente y si por ejemplo alguna de las personas que nos está viendo en este momento en la transmisión quiere conocer más de tus productos quiere adquirirlos ¿cómo te puede localizar? está mi tarjeta el 320-703-74 74-72 bueno pues te agradecemos mucho por mostrarnos tus productos y por hacer parte de esta cuarta feria de emprendimiento muchas gracias a ustedes 4 mil 风 17 v Id la v il il v v v ber anna ¡Suscríbete!